Muy buenos días, mi nombre es Claudia Cecilia Gutiérrez Lemus, soy docente de la Institución Educativa Santa María del Río, del municipio de Chía, en Colombia, Suramérica. Recientemente la institución educativa ha sido vagatonada por el Ministerio de Educación Nacional, reconocida por su alto nivel académico, se ha destacado la acción de la señora rectora y mis compañeros me han elegido como la docente representante por excelencia educativa. Ese ha sido un largo camino, no ha sido fácil que en un país como Colombia, en donde la educación pública carece de tantos recursos y en donde hay tantas necesidades para que los muchachos puedan desarrollar sus capacidades, sus potencialidades. Las instituciones educativas acá debemos buscar modelos pedagógicos y hacer un trabajo realmente de excelencia para que los muchachos sean competitivos en la vida académica superior y en la vida laboral. No lo teníamos en la Santa María del Río. En el año 2005, el señor Julio Fontán nos hizo una propuesta, una propuesta innovadora de realizar el sistema de educación relacional Fontán. Fuimos el primer colegio público de Colombia en desarrollar este modelo educativo. Ha sido impactante el modelo en nuestro colegio. Nosotros asumimos el reto, pensamos que era algo bueno para nuestro colegio y sin lugar a dudar, al llegar Don Julio con el método, con el modelo al colegio, ha permitido que los niños tengan una gran transformación en su vida académica y en su vida personal. En la vida académica les ha permitido desarrollar potencialidades, capacidades intelectuales, seguridad, autoestima. Y hoy en día tenemos un colegio no solamente alto, pero actualmente posicionado en la educación, sino que tenemos egresados que ingresan a las universidades oficiales y tienen altos rendimientos. Por eso es importante que en el mundo y en la educación sigan surgiendo personas con inquietudes como la de Julio Fontán para que brindan a la educación y a los seres humanos las posibilidades de salir adelante, de lograr sus metas, de desarrollar sus potencialidades. El Colegio Santa María del Río está muy orgulloso de llevar esta metodología del sistema de educación relacional frontal y aportar a la sociedad colombiana. Gracias.